La compra de Nextel. El gobierno rechazó las recusaciones presentadas por Clarín, Cablevisión y Nextel contra funcionarios de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Explotación de menores. El expresidente Ramón Puerta está acusado por trata laboral en la estancia yerbatera que posee en Misiones. Será citado en los próximos días. Barrick Gold echa a su cúpula. La empresa canadiense relevó a las autoridades en la Argentina. En tanto, los muestreos dieron negativo, ratificó el juez Oritja, quien investiga el derrame en la mina de oro veladero. Rescataron a nueve ciudadanos chinos. Eran víctimas de trata de personas en Salta y Jujuy. Gendarmería interceptó los autos en los que viajaban sin documentos, y detuvo a dos hombres, uno de ellos boliviano.